¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy EA ha puesto una carta muy interesante en los SBCs se trata de este Rodrigo Palacio una carta con 5 skills con estadísticas brutales en ritmo y regate la verdad es una carta que se ve bastante top ahora vamos a ver si es así en game vamos a repasar rápidamente sus estadísticas metros 76 de altura, elevado y elevado en sus índices de trabajo derecho a él, 5 de movimientos hábiles lo que estábamos hablando, pero solo 3 de pierna mala con respecto a los rasgos tenemos tiro colocado y liderazgo ojo, buenos rasgos con respecto a los atributos vamos a ponerle este estilo de química al com para aumentar su ritmo ya que ese sprint de 92 está muy bien pero si lo elevamos a 97 obviamente va a estar mucho mejor vamos a probarlo, vamos a probar su ritmo en cancha con respecto al tiro se ve increíble posicionamiento de ataque de 98, ojo remates de 92 que se eleva a 97, la fuerza de tiro se eleva a 96 vamos a ver si se siente así los tiros largos y flojea un poco solo de 74 y se eleva a 84 oleas y penales por encima de los 90 muy bien, muy bien con respecto al tiro con respecto a los pases también se ven muy bien buena visión de 88 buenos pases cortos de 87 y buen efecto de 90 que es lo que más nos importa con respecto al regate y ojo, ojo con esta estadística 90 de agilidad, 95 en balance, 89 en reacciones, 97 en control de balón 95 en regate sin 95 de compostura una locura su regate con respecto a la defensa tiene buen cabeceo de 83 y si analizamos el físico que también lo vamos a aumentar con este estilo de química buen salto que se eleva a 96 la energía de 86 está bastante correcta para un delantero pero también este palacio puede ser tranquilamente un jugador por bandas o como MSO la fuerza de 72 está más o menos bien se eleva a 77 y la agresividad, ojo, 93 que se eleva a 99 una carta, sin lugar a dudas muy interesante, lo vuelvo a repetir vamos a probarlo en FUT Champions sin más dilación, vamos allá vale, buen equipo para probar a este Rodrigo Palacio un equipo bastante interesante vamos a ver que tal va ojo que tiene ese Zambia FUTVERDAY Palacio el tema de regate, quiero probar uy, si, se siente muy bien su regate muy bien Palacio desde una posición un poco incómoda y ahí el tiro no fue tan potente bien como generamos ese espacio pero le faltó fuerza de tiro para ser un tiro peligroso el palacio ahí elástica velocidad que buena velocidad pase atrás para Robben que va a amagar y definir muy bien muy bien en cuestión de regate este Palacio la elástica la hizo muy bien la aceleración la aceleración se notó top ahí y el pase también muy bueno atrás para ese Arjen Robben que definió perfecto pase para Neymar uy, que buen pase para Neymar que buen triangulazo para Neymar pudimos hacer algo más pero, buen pase de nuevo la misma jugada pase atrás muy bien este Palacio uy, Ronaldo no me falle desde ahí por favor que bien este Palacio en cuestión de regates el rival tira el cable ok pero este Palacio es muy bien muy bien regateando haciendo las elásticas haciendo regates te sale muy bien se nota que es alto esta estadística y pasando también me está gustando vamos a probarlo un poquito más Palacios uy, que bien nos hicimos uy, que bra es bueno este Palacios es muy bueno este Palacios vieron el desmarque perfecto la pared muy buena y que hicimos con Bruno Fernández nos acomodamos rapidísimo para su pierna zurda y definió muy bien tiro colocado ojo con la pierna mala es bueno este Palacios es muy bueno le voy a empase ahí ya vimos a Cristiano uy pase atrás para Neymar que tal Klaiber que tal Klaiber uff vale, vale ahí con la pierna mala buena tapada de Looney también que buen pase para Palacios que no vas a fallar no define muy bien este Palacios vieron ese desmarque nuevo perfecto el pase de Bruno Fernández también fue muy top pero la definición que tiene este Palacios es definitivamente muy buena uy penal 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 ojo lo vamos a patear con Palacios que tenía 90 y algo de penales no recuerdo vamos a ver 96 de penales ojo ahí está no iba a llegar nunca el portero así lo adivinara bien pateado ese penal se nota que es top también pateando penales nuevo posicionamiento perfecto uy el rival ya no quiere jugar vamos a probar desde ahí ahora lo que sí me estaba me estaba dando cuenta es que la potencia de tiro bueno el rival ya soltó el mando pero aprovecho para hablar de su potencia de tiro que me parece que tiene muy buena definición pero la potencia no se nota tan top no se siente tan top incluso con este estilo de química al con vamos a probarlo un poquito más de todas maneras hat trick en este partido de este Palacios muy buena actuación la verdad siento siento que es una carta top definitivamente pero vamos a probarlo un poquito más uff que equipazo eh cada vez nos toca con un auténtico equipazo con Neymar Ronaldo Mbappé Gulit Zambia Robben un equipo bastante bueno va a estar complicado abrimos la la cancha con Palacios muy bien la verdad pasando este Palacios me gusta mucho pasa muy bien uy Palacios no va a zafar uff iba a ser un golazo llené mucho piqué mucho el balón pero ahí con un rebote un poco extraño también posicionamiento de Palacios control y tiro muy bien llegó Varane ahí pero en serio el posicionamiento lo bien posicionado que está siempre para recibir el balón es muy bueno miren ese posicionamiento a eso me refiero se posiciona muy bien ahí nos queda rebote vale uy el pase no fue tan bueno Palacios flick to flick y no vas a fallar muy bien este Palacios muy bueno es muy bueno este Palacios siempre está bien posicionado y los regates como hace los regates y el tiro de calidad desde ahí es casi imposible que falle con esa estadística de definición y ese atributo pero es muy bueno es muy bueno este Palacios posicionamiento nuevo flick to flick y no vas a fallar no claro que no es muy bueno es muy bueno este Palacio no tengo más que decir y el rival tira del cable wow en serio ya voy a hablar en las conclusiones más a detalle de este Palacio pero tengo que decir que es una locura como va es una locura como va ya vamos a las conclusiones muy bien muy bien ahora sí conclusiones de este Rodrigo Palacio sin lugar a dudas una cartaza está roto es una locura de cartas me parece lo bien que va y sobre todo por las monedas ya vamos a hablar más a detalle de esto pero antes si te ha gustado el contenido te agradecería mucho que le des un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas que siempre subimos estas reviews de las cartas que van saliendo y vamos a subir más reviews en este evento futbol de ahora con respecto a su ritmo tengo que darle un 9.5 definitivamente se siente muy rápido este Rodrigo Palacios a la hora de desmarcarse a la hora de acelerar después de un regate la verdad es un 9.5 no es de lo más top que he probado pero un 9.5 está muy bien con respecto a los tiros ese posicionamiento muchachos ese posicionamiento de ataque es increíble siempre está desmarcado siempre busque el hueco la verdad siempre está bien posicionado y combinado con esos remates cuando tienes una oportunidad dentro del área con derecho una oportunidad clara digo va para adentro se note ese 92 de remate hasta le pondría un poquito más ahora si lo que no me gustó mucho es su fuerza de tiro cuando quiero o cuando quería cruzar tiros un poco complicados también hay que decirlo no sentía una fuerza top si le siento un 86 ahora sus tiros largos tampoco son tan buenos es por eso que la calificación en tiro es un 9.4 voleas y los penales también los patean muy bien con respecto a los pases son muy buenos es muy bueno este Rodrigo Palacios pasando pases con triángulo pase corto el efecto también se nota a la hora de tirar y de pasar le voy a dar un 8.8 con respecto a los reates increíble como controla el balón como se gira como hace las skills la verdad es muy top muy top regateando este palacio le voy a dar un 9.7 no llega a ese 10 yo creo que la calificación de 10 la tiene un Lionel Messi un Neymar pero sin embargo está muy pero muy cerca este palacio de ese regate tan top es un regate top sin lugar a dudas con respecto a la defensa tiene buen cabello y con respecto al físico si lo sentía algo fuerte pero por ese tipo de cuerpo y por ese tamaño también le quitan fácil el balón no se siente tan fuerte pero tiene buena energía me gustó su agresividad y también tiene buen salto con respecto al rendimiento le voy a dar un 9.4 esta carta entra dentro del meta sin lugar a dudas como delantero lo que merma un poco su rendimiento si es su pierna mala hay que decir esto sin embargo por bandas o como delantero también va a hacer las cosas muy bien con izquierda también me metió un gol si no me equivoco es derecho él si con zurda me metió un buen gol colocado así que lo recomiendo recomiendo este palacios por calificación por monedas es un 10 de 10 si tienes serie y este tipo entra de titular en tu plantilla hazte lo tienes que hacerte a este palacios porque rinde perfecto por bandas rinde perfecto como delantero hasta como mco va muy bien este rodrigo palacios con respecto a la diversión es un 9.8 una carta divertidísima como se siente al momento de redatear muy top en muchos aspectos y bueno eso es todo con esta review espero que te haya gustado si es así no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte si no lo estás no olvides que hay un botón de unirse también al costado del de suscripción por si quieres apoyar al canal y bueno eso es todo nos vemos adiós y y Gracias por ver el video.